Bueno, yo creo que ahora el de más experiencia es Guillermo Ochoa, pero bueno, nosotros estamos enfocados en hacer un grupo, un equipo y bueno, creo que todos podemos aportar algo a la selección y bueno, hay que aprovechar nosotros esta gran oportunidad y seguir aprendiendo de grandes jugadores. Tenemos un gran entrenador al que aunque sean pocos partidos que tengamos con él, le vamos a sacar todo el provecho posible ya que es una persona que tiene muchísima experiencia, en tan pocos días hemos aprendido muchas cosas sobre el fútbol y sobre cómo llevar a cabo cositas en la cancha y que al final terminan siendo una gran ventaja y pues yo digo que está bien porque es una persona que tiene mucha experiencia y que podemos sacar el máximo aprendizaje posible. Yo creo que no, no hay tanta responsabilidad, si bien somos varios jóvenes los que venimos acá a aprovechar esta oportunidad y bueno, creo que debemos de disfrutar, disfrutar el momento, no sabemos lo que pueda pasar el día de mañana, así que debemos de aprovechar el momento, la oportunidad y bueno, saber lo que sabemos y aprender muchas cosas de los compañeros y del entrenador. Claro, como dice Robert, yo creo que venimos aquí a aprender, estamos iniciando un nuevo proceso que claro es el sueño llegar como tú dices, pero yo creo que estamos aquí para aprender, disfrutar, aprender lo máximo nuestros compañeros que son gente muy importante, que han ganado muchas cosas y pues bueno, a sacar el máximo jugo posible a esta concentración. Hemos demostrado con buen trabajo que hemos desarrollado en ciertos equipos y a partir de ahí fuimos convocados para la oportunidad y tenemos la capacidad de enfrentar los retos que nos propongan, entonces creo que esta oportunidad la vamos a aprovechar bien. Yo creo que es parte también de esta convocatoria, que se convocaron a muchos jóvenes que venimos haciendo las cosas bien, que lo hemos demostrado con hechos en la cancha, con esfuerzo y trabajo duro, pues bueno, así se está reflejando la convocatoria, esperemos que sigamos así, sigamos creciendo y aprendiendo como lo hemos hecho. Uno como jugador siempre trabaja para obtener oportunidades bonitas como esta y bueno, ahora que se nos está presentando hay que aprovecharla de la mejor manera, es una gran generación que tiene hambre y bueno, ahora hay que demostrar de que estamos hechos y bueno, seguir aprendiendo de esta bonita experiencia que se nos viene ahora. Venimos haciendo las cosas bien en nuestros clubes, jugando, metiendo goles, asistencias, pues yo creo que es algo que igual tú trabajas para ello, pero sin duda alguna te mentirías y te o no, yo ya lo pensaba, pero es para lo que siempre trabajas y uno no sabe cuándo se presenta la oportunidad. Bueno, en lo personal tampoco me lo esperaba tan pronto, si bien venimos haciendo las cosas bien en nuestros clubes y bueno, por eso estamos acá y yo creo que bueno, va a ser siempre el sueño de cualquier jugador mexicano poder representar a tu país y bueno, que mejor que seamos jóvenes, que queramos trascender y bueno, siempre va a ser un orgullo poder portar en la playera de tu país y representar a México. Bueno, creo que ha sido de mucho aprendizaje, ha convivido mucho con nosotros, se ha portado muy bien, la verdad que nos ha tratado como a todos, nadie no es más que nadie, entonces hay que seguirle aprendiendo de todas las cosas que nos está enseñando, tan pocos días, pero sí nos ha enseñado unas ciertas cosas y buenos movimientos. Bueno, yo creo que es muy importante el estar durante estos procesos porque bueno, creo que desde chico empiezas a afoguarte, a tener roce con jugadores de talla internacional y bueno, son experiencias que uno va aprovechando para que el día que se presente, bueno, en nuestros casos debutar en primera división, ya tengamos esa amplia experiencia y bueno, ahora en selección mayor, que es mucho más exigencia en todos los sentidos y bueno, creo que es muy importante eso, todos los procesos. Sí, dos partidos, bueno, bastante importantes, el primero contra Uruguay, creo que va a ser un partido complicado y yo creo que representa mucho para nosotros, si nos toca jugar creo que bueno, va a ser nuestra primera oportunidad de demostrar que queremos tener un lugar acá en la selección mayor y bueno, aprovechar al máximo, como lo hemos dicho, disfrutar el momento y sobre todo divertirnos obviamente siempre con responsabilidad para que bueno, son dos partidos importantes y nos sigan tomando en cuenta acá en la mayor. Eso pues ya depende de otras personas, nosotros venimos a hacer nuestro trabajo, a entrenar al máximo, a mostrar lo que estamos hechos y a aprovechar las oportunidades que ahorita está el Tuca, pero pues al que esté vamos a dar lo máximo a nosotros. Pues yo creo que es muy bueno que se nos haya tomado en cuenta siendo tan jóvenes, vamos adquiriendo más experiencia, vamos aprendiendo también de nuestros compañeros y bueno, yo creo que es una buena oportunidad para Angulo, para Eric y para Robert y también para mí, para mostrarnos y para adquirir más experiencia en ese rosa internacional con selecciones mayores. Pues independientemente de cómo sea el resultado, bueno uno siempre quiere ganar y siempre sale a dar el máximo para que sea positivo el resultado del partido, pero bueno, el resultado que sea nosotros venimos aquí a trabajar, a disfrutar y aprovechar la oportunidad que se nos presenta y nada más.